En medio del tradicional jaripeo de miércoles de ceniza efectuado en la plaza de Tripetío, un toro se salió de control y embistió a varios de los asistentes, sin que por fortuna se tenga reporte de heridos graves. Lo anterior ocurrió cuando el animal era montado por su jinete, se aproxima a las rejas de contención, donde con los cuernos levantó los tubulares y sin control se fue contra las mesas colocadas en la llamada zona VIP. Según se aprecian varios videos publicados en redes sociales, los asistentes corrieron para ponerse a salvo, sin embargo, a su paso el toro fue destrozando mesas y embistiendo a varias personas. Los organizadores del evento lograron controlar al animal y lanzarlo para llevarlo de nuevo al centro del ruedo. A pesar de lo impactante de las imágenes de dicho evento, afortunadamente no se reportaron heridos graves ni fallecidos, informó para Red 113 Luzma Cervantes.